Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Ulloa Sandoval, yo soy profesor de ajedrez. Les cuento que acá en la comuna de Purén vamos a organizar por primera vez un campeonato abierto de ajedrez. La actividad se va a desarrollar el día sábado 23 de julio, desde las 16 horas, en el Salón Patrimonial ubicado acá en nuestra comuna. La actividad es abierta a todas las edades, escolares y adultos. Vamos a jugar en tres categorías distintas. Tenemos 20 cupos disponibles y las inscripciones son a nuestro celular WhatsApp, el 4212-9351 y a nuestras redes sociales de la agrupación Ajedrez Purén en Facebook e Instagram. Así que los invitamos a participar en esta actividad que vamos a realizar y que los vamos a estar ahí esperando para que puedan disfrutar en torno al Deporte Ciencia. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!